Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo Rezex Responde. Esta es una serie en la cual respondo todas sus dudas referentes a One Piece dando mi punto de vista. Quiero agradecer a los miembros Elitex Revolution, Don Sifu, Edwin Mejía, Edgar de la Mora, Brea Games, Gael CR, Humberto Lara, Emma Vice, Esteban Chávez, Ángel R.J., Jorge Chávez, Ignacio Izaguirre y Elías Collao con los rangos comandante y a todos los miembros supernovas que se han unido. Muchas gracias por el apoyo. Dominic Daniel pregunta, ¿Qué pasaría si Bon Clay tocara el rostro de Brook? ¿Este copiaría el rostro esquelético o el rostro de cuando estaba vivo? Y por último, ¿Cuál crees que sea la fuerza del comandante en Jefe Kong? Este es una gran interrogante, ¿Bon Chang copiaría el esqueleto de Brook o su rostro de cuando estaba vivo? En primer lugar, analicemos su fruta del diablo. Esta es la Mane Mane no Mi, la fruta de limitación que le otorga a su consumidor la capacidad de copiar el físico de la persona que toque. El físico actual de Brook es esqueleto, así que Bon Chang en caso de usar su habilidad en Brook debería convertirse también en esqueleto. El copia el físico actual del usuario al momento de tocarlo, más no antes de eso. Un ejemplo, si toca a Shanks obtendrá la apariencia del Shanks actual, más no del Shanks cuando aún no tenía su cicatriz. Con respecto a Kong, aún no lo hemos visto en acción, sin embargo en la época dorada de Garp y Sengoku, Kong era el almirante de la flota. Para llegar al puesto más alto de la marina, estando dos monstruos como Garp y Sengoku, dice mucho de él. Actualmente es el comandante en jefe del gobierno mundial, deben tenerle una gran confianza para darle tremendo ascenso. Yo quiero creer que Garp ha sido el marino más fuerte de la historia en su época dorada, pero no se sorprendan que Kong haya estado a su mismo nivel o quizás hasta un poco superior. Tiene los credenciales de sobra. Dominic Daniel pregunta, siendo One Piece un mundo en su mayoría acuático, ¿crees que los Gyojin sean en realidad los habitantes originales de este mundo y que las demás razas sean como las secundarias? Quizás hay muchos más Gyojin de los que pensamos ocultos o quizás los había pero los fueron exterminando. No creo que exista algo como razas originales o secundarias, tal parece desde un inicio siempre existió una gran variedad de razas. Si bien los Lunaria eran considerados dioses, es más por sus características físicas que son superiores a las de todas las demás razas. En cuanto a los Gyojin, tuvieron la mala suerte de crearse en un hábitat donde no todos pueden sobrevivir, que es sumergido en el agua. Por eso fueron marginados siempre. No estoy muy seguro si han existido o aún existen más asentamientos Gyojin en el océano aparte de la isla Gyojin. Quizás si no, porque desde hace 800 años Joiboi solo se centró en este lugar. Nunca se ha hecho mención de otros lugares. El origen de los Gyojin siempre pudo ser solo ese lugar y por eso justamente fue catalogado como Isla Gyojin. Sería épico ver algunos clanes de Gyojin esparcidos por el océano, pero no creo que se dé. La única manera para esto es que se hayan creado después de la derrota de Joyboy y los que estuvieron esperándolo abandonaron este lugar al ver que nunca llegó. Nightcore pregunta ¿Crees que es posible que la madre de Luffy haya sido una dama sagrada quien al mismo tiempo fue la que entregó la información de alta confidencialidad a Dragon? ¿Y si es así crees que es posible que haya sido descubierta, ejecutada y ese sea el principal desencadenante de la venganza de Dragon? Con la madre de Luffy siempre hay temas para hablar. Si bien nunca se ha hecho una mención de ella, desde que se reveló que Dragon era su padre se crearon un montón de teorías. La que pudo ser un tenriubitua es una de ellas y que justamente fue ejecutada por relacionarse con alguien que ellos consideraban inferior, incitando así a Dragon a crear el ejército revolucionario. Otra de las teorías que también se ha hablado es que haya sido una esclava que Dragon salvó y de alguna manera murió más adelante después de tener a Luffy claro. Sea cual sea su origen, la mayoría considera que ella impulsó a Dragon en su objetivo de volverse revolucionario. Pedro Gómez pregunta ¿Crees que por alguna razón Bonnie usa su fruta del diablo con Garp y así pueda regresarlo a su Prime? Siendo sincero, veo imposible un escenario así. Tienen que darse casos muy específicos para que Bonnie y Garp se encuentren en un mismo lugar. Ahora mismo Garp está luchando en Hachinosu con los piratas de Kurohige y hay altas probabilidades de que sea derrotado. Bonnie por su parte se encuentra en Egghead, donde se viene un gran incidente. Ambos tienen que mantenerse con vida y dirigirse a un lugar en específico donde encontrarse y por la situación en la que están, muy difícil se termine dando. Eso sí, en caso de que se encuentren, ojito que estaríamos en presencia de quizás el marino más fuerte de la historia. Manuel Herrera comenta ¿No puede ser Saul el hombre de la quemadura? Porque si no Shanks ya tendría los cuatro poneglyphs o como se escriba, y entonces Shanks iría por el One Piece. Si Saul es el hombre de la quemadura, no precisamente Shanks tendría que tener todos los rot poneglyphs. Saul, aunque esté en Elbaf, no es de este reino. Él mismo mencionó que pertenece a otro clan de gigantes. Él considera salvajes incluso a los guerreros de Elbaf. Además tampoco sabemos si la relación de Shanks con los gigantes es con todo el reino o solo amistad con Dori Brogy. En el mejor escenario posible para este Yonkou, si Saul es Hinokisu y le dio el último rot poneglyph, a Shanks aún le faltaría el poneglyph de Zou para tener todos, por lo que aún no podría ir a Laftel. Kit solo tenía la copia de los rot poneglyphs de Kaido y Bigmon, más no el de Zou. Zamoratun pregunta ¿Crees que cuando sarpe Baggy con su tripulación, en algún momento Mihawk y Crocodile protejan al payaso? Saludos Rysax. Cuando ya se unan a la batalla por el One Piece, yo considero Baggy se ganará el respeto de todos y tanto Crocodile como Mihawk si lucharán por él. En un video que hice hace unos meses mencioné la posibilidad de un Shanks vs Baggy y justamente allí Baggy se ganará el respeto de todos los que estén presentes. Puedes buscar el video en el canal por si te interese el tema. Esog Álvarez pregunta ¿A lo mejor Enel trabaja con Im Sama y ambos destruyeron Lulusia? Cuando vimos la destrucción de Lulusia, muchos recordamos el colosal poder que Enel mostró en Skypiea. Sin embargo, por más destructivos que hayan sido estos ataques de Enel, no se compara al ataque con el que se destruyó Lulusia. Así que no creo que Enel haya tenido que ver con esto. Eso sí, que esté trabajando actualmente con el gobierno no lo veo descabellado. Enel es un personaje que se preparó su regreso hace dos años y aún no hay señales de él. Con toda la tecnología que descubrí en la luna, a lo mejor llamó la atención del gobierno o hasta del mismo Im Sama. Hasta aquí el Rizax Responde de hoy. Si quieren participar en un siguiente Rizax Responde solo tienen que comentar su pregunta y si es de las más votadas, aparecerá fijo en el video. También escogeré algunas random para que todos tengan oportunidad de aparecer. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. 3 2 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 8 11 12 11